Hola a todos, en este nuevo video les voy a traer una lista de las telenovelas colombianas más fracasadas. Algunas veces muchos nos preguntamos por qué una telenovela fracasa, porque no gustó y pasó sin pena ni gloria. Una telenovela o programa de televisión se considera fracasado cuando tiene bajos niveles de audiencia, en consecuencia las cambian de horario hasta que terminan en el rincón de la madrugada o con suerte van a la franja de la tarde. Otras son recortadas, pero la mayoría son sacadas definitivamente del aire. Las siguientes telenovelas corrieron con esa suerte, bien sea por su mala calidad, una aburrida historia, trama lenta o una pareja protagónica que quizás no conectó con su público, o ya sea que el público no estaba preparado para verlas. Porque si una pareja protagónica no logra conectar con su audiencia, ya las consecuencias para la producción podrían llegar a ser estas mismas, bajos niveles de audiencia. A continuación, les dejo la primera parte de las 80 telenovelas colombianas más fracasadas que obtuvieron niveles de audiencia muy por debajo de lo esperado y lejos de ser un éxito. ¡Gracias! 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 No te pierdas el próximo video con la segunda parte de las 83 novelas colombianas más fracasadas. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal y encender la campanita. ¡Gracias!